Advertencia, los participantes en este programa lo hacen voluntariamente y de forma espontánea, utilizando con ello la difusión de sus comentarios, solo medios oficiales relacionados con este canal. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o el canal. Si estas transmisiones escucharon por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Llegó la hora. De poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural, quedarán al descubierto aquí en... Relatos de terror para no dormir, Baichamo San Juan. El Nahual de la Laguna de Zumpango Nacido en el hermoso valle de Cuautetlán, Iscali, Estado de México, de familia muy pobre, y donde para comer había que trabajar y muy duro. Pero el campo no rendía frutos, además de que era mal pagado, ese lugar era la muerte, porque trabajar de sol a sol no cualquiera lo hacía. Después de quedarme sin trabajo y con escasa comida para medio alimentar a mis tres hermanos menores, yo el señor Juan Garrido, que en esa época de los años de 1960, tendría casi los 15 años de edad. Y la verdad éramos huérfanos de padre y madre, no teníamos a nadie. Así que yo tenía que ver por ellos, y no les podía fallar. Gracias a los vecinos de Cuautetlán, Iscali, mis hermanitos acudían a la escuela, y nos quedábamos a vivir en una casa a medio construir, que quedó abandonada. Esperando a ver qué día aparecía el dueño y nos corría de esa propiedad. Así que cierto día salía a caminar, buscando algo de trabajo para subsistir, pero en esa época era escaso. Al contrario, lo que abundaba era el hambre. Así que después de caminar todo el día, un señor en la calle me preguntó que si buscaba empleo, y yo le contesté que sí, de lo que fuera. Que no importaba, y hasta ni hablábamos del pago, solo que este trabajo no sería por allí cercas. Más bien sería en uno de los pueblos que están más al norte, allá en Zumpango, Estado de México. Para ser exactos, era casi enfrente de la famosa laguna azteca, por el pueblo de Santa Ana, Nitzlalpan. Así que más tarde regresé a casa, tomé mis humildes pertenencias, encargué a mis hermanitos con los vecinos que teníamos. Les prometí que les mandaría a traer por ellos, y les entregaría mis centavos o el dinero que ganara, que ahora sí les compraría zapatos y leche para que desayunaran. Salí de allí esperanzado, y con hambre de progresar, me encomendé a Dios Padre. Eso sí, la verdad, éramos muy pobres, pero nunca faltó una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Así que me trasladé para allá, por el ahora circuito mexiquense, y comencé a trabajar como ayudante de albañil. Era muy pesado todo eso, pero bien pagado. Cada fin de semana iba a ver a mis hermanitos, y gracias a los vecinos que ellos estaban bien. Así que estaba más tranquilo. Después de un mes de trabajo completo, un amigo de la obra me invitó a pescar y a cazar patos, en lo que antes era la limpia e imponente laguna de Zompango, que estaba en límites con San Juan y Tlaltepet, el famoso pueblo de las brujas. Y por allí esto que cuento tendría mucho que ver. Esa noche pescamos, y atrapamos patos, los acomodamos en la orilla del lago, y volvimos a ir por más, pero de pronto, y de lo oscuro de los matorrales, algo grande y negro, de ojos rojos, se llevaba nuestra pesca, y lo que habíamos cazado. Fue tan rápido, que no nos dio tiempo de reaccionar. Parecía que esa cosa salía de la oscuridad hambrienta. Y al abrir sus brazos, de un solo golpe nos arrebataba todo completamente, y nos dejaba petrificados de miedo. No sabíamos qué diablos estaba pasando, ni qué cosa era eso, o a qué se parecía. La verdad puedo decir que era un oso o un tigre, porque en esa zona no existían. Solamente había hasta el estado de Querétaro, y estaba más retirado. Así que con miedo, cansados y fatigados, pero también asustados, nos regresamos a la obra, para continuar durmiendo, esperando a que amaneciera para ir a trabajar. Dos noches después, acordamos acudir de nuevo a la laguna, pero esta vez, ya nadie o nada, nos robaría nuestra pesca y caza. Así que mientras yo pescaba, Toño se quedaba cuidando lo que atraparamos, y viceversa. Pero de pronto, después de estar allí por unas dos horas aproximadamente, faltaba poco para las 11.30 de la noche, cuando alcancé a escuchar, los gritos de Pedro, y este cada vez se acercaba más a mí. Lo miré todo lleno de sangre, y le pregunté, ¿qué te pasó? Y este solamente decía cosas raras e incoherentes, decía que lo atacó un perro negro, de ojos rojos, pero este primero dice que le habló con voz humana, y dijo que para que atrapáramos, y matáramos patos, o sacáramos pescados de la tierra, y del agua, teníamos que pedir permiso, y que eso no sería tan fácil, ya que muchos, por menos habían muerto. Después dijo que este animal, abrió las manos, y agarró todo lo que había de animales atrapados. Mi amigo, se quedó espantado de allí, y se lastimó con las ramas, y al caerse se cortó el rostro. Después de esto, ya no quisimos acercarnos al lugar, mucho menos pasar la noche allí. Muchos decían que esto era un agual, o una bestia del diablo patada, otros decían que era un brujo, y hasta hubo quien aseguró que era un chaneque, un enviado del diablo. Lo que se supo más después, y para mí era más certero, fue que esa cosa era un brujo del pueblo de las brujas de San Juan Citlaltepet, ya que testigos aseguraban haber visto a esa bestia correr por las noches, a orillas de la laguna, y que este animal parecía que volaba, ya que era muy veloz. Con mucho miedo continuamos en la obra, ya que teníamos mucho trabajo por mucho tiempo, porque el municipio comenzaba la ampliación de casas, y nos daba los servicios básicos, y teníamos que trabajar en el drenaje, y en el agua. Ya nunca regresamos a la laguna, y después de la tranquilidad de dos meses, cierta noche en la obra donde trabajábamos y dormíamos, se escuchó mucho ruido, era como si estuvieran tirando la herramienta, empezando por las palas y los picos. Al asomarme no había nadie, además de que estaba muy oscuro. De pronto con la escasa luz de la luna, observé un par de puntos rojos que se movían, y de inmediato supe que esa cosa estaba presente, y que podía hacernos daño. Porque no creo que fuera algo bueno, o hecho por Dios. Así que con mucho miedo tomé un tubo de metal, caminé lentamente, y conforme fui avanzando, mi respiración era muy fuerte, mi sangre bombeaba a mil por hora, mi corazón estaba fallándome, casi se me salía de la impresión, y de pronto, y de la oscuridad, esa bestia parecida a un perro de tamaño descomunal, con un físico impresionante, se me lanzaba la cabeza. En ese momento levanté el pedazo de metal, y este se lo clavé en la mandíbula, la cual era grotesca y descomunal, era muy afilada, porque el tubo me lo empezaba a rayar. La verdad no sabía qué cosa era eso, o si era de este mundo, y de lo fuerte impacto y golpe que le di, le derribé dos dientes, mismos que conservé al día de hoy como trofeo. Como por arte de magia, esta bestia salió corriendo, cruzando por los campos de Nextlalpan, y agarró hacia dirección de la laguna, lanzando quejidos que erizaban la piel. Mi compañero la verdad se escondió abajo de la cama, ya no quiso salir, me dejó solo, y él no sabía realmente lo que había pasado, porque esto era un total escándalo. A la mañana siguiente, ya todos sabían que la obra, se nos había parecido el Nahual, o el brujo de San Juan Citlaltepet. Lo curioso de todo esto, es que de los 20 trabajadores que éramos, solamente uno, faltó ese día, y de por sí ese señor era muy raro, porque no tenía amigos. Era el único que venía del pueblo de las brujas. Este señor se presentó a trabajar, al siguiente día, pero con la boca cortada, y le faltaban los dos dientes frontales. ¿Para qué saco conclusiones? Este señor me guardó mucho rencor, y odio. Nunca más me dirigió a la palabra, en el año que duré allí, y por si esto fuera poco, siempre me tuvo un odio inmenso. Yo lo trataba de evitar, y supe con certeza, de que él era el Nahual, de la laguna de Zumpango, la famosa bestia de las brujas. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chomo San Juan, de los eventos reales del señor Garrido. Por favor, si te gustan estos eventos, de Nahuales, de brujas, de duendes, de seres de bajo astral, de pactos, apóyame, en mis redes sociales, en mis canales de YouTube, agrégate, activa la campanita de notificaciones, regálame un like, apaga tu luz, cierra tus ojos, que tengas unas dulces y bellas pesadillas. No, ¡Suscríbete!